La película del mexicano Alfonso Cuarón, gana el Globo de Oro en la categoría de mejor película extranjera. Sus rivales en la 76 edición de los Globos de Oro eran Capernaum, Líbano, Girl, Bélgica, Soplifters, Japón y Never Look Away, Alemania. También Alfonso Cuarón ganó este domingo el trofeo al mejor director, por Roma, en la 76 edición de los Globos de Oro. Sus contrincantes eran Bradley Cooper, A. Starrisborn, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Landsman y Adam McKay, vice. Calendario de Carnavales de Morelos 2019 Alfonso Cuarón Globo de E.